Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de ayer salió la séptima beta de iOS 16 así que vamos a probarla en el iPhone 8 a ver si de pronto corrige como estos problemas de lagueo y ralentización que tenía, así que vamos a ver cómo va iOS 16 beta 7 en el iPhone 8 En ese momento ya tengo mi iPhone 8 como les digo actualizado hasta su última beta de iOS 16 Iniciamos el vídeo a 100%, lo desconecté hace aproximadamente unas 2 horas quizás antes de hacer este vídeo porque estaba terminando el vídeo de iOS 15.6.1 en el iPhone SE de primera generación Vámonos aquí a la configuración, como pueden ver aquí en actualización de software ya está actualizado hasta su última beta Vámonos ahora a las fotos, esta actualización está muy 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 pequeñita como puedes ver 261 megas Así que está bastante bastante pequeña, cada vez las actualizaciones vienen más y más pequeñas Mira que en la beta 2 pesaba 4.64 gigas y ahora pues ya está pesando 200 megas Esto quiere decir que ya estamos muy muy cerca de la versión final, cada vez hay menos novedades cada vez hay menos corrección de errores y cosas así Entonces ya estamos cada vez más cerca de la versión final Ya tenemos todas las aplicaciones cerradas, solamente tenemos estas dos que son las que acabo de abrir Seguimos con 100% de batería Antes de continuar vamos a probar los fondos de pantalla que ahí es donde me daba un poco de lagueo Vamos a probar los fondos de pantalla Vamos a colocar este de la tierra, vamos a unirle aquí donde dice personalizar Y como pueden ver ahora ya está muy muy bien Las animaciones se andan moviendo bastante bastante bien, ya no tiene lagueo Anteriormente sí tenía bastante lagueo Desde la beta número 5 aproximadamente lo han venido como corrigiendo Pero seguía estando como lagueado Ahora ya con esta séptima beta sí que lo han dejado bastante bastante bien Como puedes ver anda bastante bien Y hasta el momento no se ha calentado Anteriormente con betas anteriores Solo con hacer esto ya estaría bastante caliente Vámonos otra vez a mi fondo actual Vámonos ahora con las aplicaciones de terceros Seguimos con 100%, empecemos con Snapchat Vamos a ver cómo le está cayendo esta séptima beta de iOS 16 al iPhone 8 Vámonos ahora con YouTube Déjenme saber acá abajo en los comentarios Cómo les parece el rendimiento Si ha mejorado o ha empeorado O qué es lo que ha pasado Vámonos ahora con Pinterest Bastante bien, hasta el momento estas tres aplicaciones andan bastante bien Vámonos ahora con Facebook Facebook también abrió bastante bien A comparación con betas anteriores Ok, vámonos ahora con Instagram Bien, como pueden ver anda funcionando bastante bastante bien Vamos a dejarlo aquí porque recuerden que más adelante Volvemos a ver si se han cerrado las aplicaciones O qué es lo que ha pasado Vámonos ahora con Twitter Seguimos con 100% de batería Voy a estar recalcando sobre la batería Porque a muchas personas les interesa este asunto de la batería La autonomía y todo esto Twitter abrió rápido Pero el contenido sí se demoró un poco en cargar Puede que sea por culpa del internet Así que vamos a dejarlo como si lo abriera bastante bien Vámonos ahora con Twitch Vamos a mirar el problema del sobrecalentamiento Todavía está bastante fresco Twitch abrió bastante bien Bien, vámonos ahora con Speaktest También vámonos rápidamente con TikTok Ya abrió TikTok Está cargando el contenido Quizás hay algún problema con el internet o algo Pero anda bastante bien el dispositivo con su última beta de iOS 16 Vámonos ahora con Tumblr Bien, también vámonos rápidamente con Google Claramente no podemos exigirle demasiado este dispositivo Recordemos que es modelo 2017 No podemos compararlo con un iPhone 11 o con un iPhone 12 o así Porque pues tampoco Vámonos ahora con Netflix Pero pues de igual forma me parece que el rendimiento está bastante bueno Está bastante bueno Vámonos ahora con Spotify Porque como les digo Con betas anteriores de iOS 16 Estaba más lento Estaba más lento Vámonos ahora con Amazon Listo, ya lo tenemos Vamos a mirar aquí Como puedes ver Vámonos ahora con eBay Aquí estamos viendo el tiempo de carga de cada aplicación Como puedes ver eBay como que se tardó unos segunditos más De lo normal, digámoslo así Pero bastante bien Bastante aceptable Vámonos ahora con Mercado Libre Seguimos en 100% Y en este momento ya me bajó a 99% Mientras estaba diciendo eso Bien Vamos a mirar la batería Como puedes ver 99% de batería En betas anteriores Con solamente hacer esta parte del video Ya hubiera bajado mucho más de esto Ya hubiera bajado más de esto Ya tengo todas estas aplicaciones abiertas Como puedes ver aquí Vámonos ahora con los juegos Vámonos ahora con Temple Run 1 Y vamos a mirar exactamente Si notamos algún lagueo O ralentización O qué es lo que ha pasado En betas anteriores Vuelvo y te repito Sí que estaban lagueados Al menos estos juegos Estaban bastante lagueados Bastante lentos Vamos a ver ahora Cómo estaría yendo con esta beta Por ahí tuvo como un tropezón Como una caída de fotogramas Pero fíjate que anda bastante bien Este era uno de los juegos Que más lagueado iba Y mira que anda bastante bien Ya no tiene más caídas de fotogramas Ya no tiene lagueo Ya no tiene ralentización Fíjate que anda bastante bien Así que bueno Hasta el momento Esa séptima beta de iOS 16 Le está cayendo muy muy bien A este dispositivo Todavía sigue bastante fresco El dispositivo aún sigue manteniéndose Con 99% de batería En betas anteriores Ya solamente con hacer esto Ya estaría bastante Pero bastante caliente En este momento Apenas está tibio Así que bien por esa parte de ahí En este momento Está descargando la configuración Está descargando el contenido Ahora ya está cargando el juego En sí como tal Y listo Ya lo tenemos Vamos a ver si de pronto Notamos lagueo O algo en la animación del inicio Bien Vamos a darle play Y con este juego Prácticamente igual Como que al inicio Se cayeron uno o dos fotogramas Más o menos Ahí se cayó como otro fotograma Es que yo voy diciendo esto Es como comparándolo Con las betas anteriores Con la beta número 6 Estaba un poco peor Digámoslo así No estaba mal Pero estaba un poco peor De lo que está ahora Y ahora pues fíjate Que con esta beta número 7 Anda funcionando bastante bien Vámonos rápidamente Con Subway Surf Bien Ya lo tenemos aquí Fíjate que las animaciones También las está haciendo bastante bien Vamos a darle play En este momento Si ya se siente Un poco más caliente Pero todavía no está Tan caliente Como con versiones anteriores No sé cuántas veces Lo he dicho Pero pues lo digo Para que lo tengan siempre presente Digámoslo así Hasta el momento Veo que anda funcionando Bastante bien No tiene problemas No tiene como Ralentización Que haya de fotogramas Claramente Estos juegos Son muy livianos Pero utilizo siempre Estos juegos Porque son como Los que la gran mayoría De personas utilizan Entonces bien Ya tengo todas Estas aplicaciones abiertas Tengo esos Tres juegos abiertos Y la gran mayoría De aplicaciones Son como de redes sociales Y así Vamos a ver exactamente Cómo estarían funcionando Sus 2 GB de memoria RAM En este momento Tenemos 96% de batería 96% de batería Vamos a bajarle Un poco más al brillo Vámonos ahora De atrás Hacia adelante Y vamos a ver exactamente Qué aplicaciones Se han cerrado Subway Surf Sigue abierto Temple Run 2 Sigue abierto Ahí está Temple Run 1 Ya está completamente cerrado Vámonos un poco más rápido Mercado Libre Sigue abierto Vámonos ahora con Ebay Completamente cerrado Amazon Sigue abierto Pero recargo otra vez La página de inicio Spotify Sigue abierto Netflix Sigue abierto Vámonos ahora con Google Sigue abierto también Vámonos ahora con Tumblr También sigue abierto Vámonos ahora con TikTok Completamente cerrado Vámonos ahora con Speedtest Cerrado también Vámonos ahora con Twitch Cerrado Vámonos ahora con Twitter Recordemos que este es el único iPhone Que actualiza iOS 16 Y que tiene 2 GB de memoria RAM Vámonos ahora con Instagram Instagram sigue abierto Pero al momento de volver a abrir las aplicaciones Ahí es donde se nota que le cuesta un poco más de trabajo Vámonos ahora con Facebook Abierto también Aunque recargó la pantalla de inicio Vámonos ahora con Pinterest También sigue abierto Vámonos ahora con YouTube También sigue abierto Vámonos ahora con Snapchat Mira ahí como está Listo Ya también sigue abierto Y en ese momento ya tenemos 94% de batería 94% de batería Hay algunas personas que me dicen No el iPhone 8 no tiene 2 GB de memoria RAM El iPhone 8 tiene 3 GB de memoria RAM Y que no sé qué Aquí se los voy a mostrar Como puedes ver 1.93 GB de memoria RAM Normalmente se redondean a 2 GB No vayamos a hacer prueba de Geekbench Vamos ya a dejarlo hasta ahí Porque los resultados siempre dan diferente Sin importar la beta Hay veces da más Hay veces da menos Así que creo que es un poco mejor hacerlo de esta forma Abrir diferentes aplicaciones Después volver a ver que se han cerrado O qué es lo que ha pasado Y así creo que es un poco mejor Entonces en conclusión Abrir las aplicaciones Abren bastante bien Bastante rápido Claramente no es que se pueda comparar Con un dispositivo más nuevo Que tenga un mejor procesador Entre otras Pero anda bastante bien Los fondos de pantalla También anda funcionando bastante bien Fíjate que no hay lagueo Al momento de bajar el centro de notificaciones O al momento de sacar el centro de control Tampoco hay lagueo Cosa que en betas anteriores Sí que teníamos lagueo Desde la beta número 6 aproximadamente Fue que ha empezado a mejorar Desde la beta 6 Ha empezado a mejorar bastante el rendimiento Entonces como puedes ver aquí No hay lagueo Al momento de volver otra vez A las aplicaciones que ya teníamos abiertas Allí es donde se nota Que le cuesta un poco más de trabajo De igual forma vuelvo y te repito Que solo tiene 2 GB de memoria RAM Y que es el único que actualiza iOS 16 Déjame saber acá abajito en los comentarios Cómo te parece el rendimiento De este dispositivo Con su última beta de iOS 16 Acabamos el video con 94% de batería Con betas anteriores ya estaría por ahí en 50% La condición de este dispositivo Ya que se me olvida No sé por qué siempre se me olvida Mostrarles la condición de la batería Siempre me la piden La condición de este dispositivo Está en 84% Claramente no es que la batería sea la más nueva Ni nada de eso Pero después de que esté por arribita De 83, 84, 85% El rendimiento no debe de verse afectado Por la batería Ok Y en ese momento pues lo tenemos en 84% Así que bastante bien Suscríbete Regálame un like Y muchas gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!